¿Qué podemos hacer con nuestras posiciones largas y alcistas después de las fuertes ganancias acumuladas por la bolsa española en las últimas semanas? Una interesante pregunta a la que intenta responder el analista independiente Cody Wheeler. Este experto no nos recomienda reducir totalmente nuestra exposición al mercado, no nos recomienda vender el 100% de nuestra cartera, pero sí que recomienda o considera prudente reducir el riesgo, por ejemplo, vendiendo una quinta parte de nuestra cartera. Esto, por un lado, como decimos, nos permite reducir el riesgo a una probable corrección y, por otro lado, nos permite disponer de efectivo para aprovechar las caídas del mercado y entrar desde niveles de precios inferiores. Su razonamiento es que es mejor vender cuando podemos elegir que vender forzados por las circunstancias del mercado.